Nuestros niños han sido, son y serán la razón de ser de la humanidad. Los niños son la máxima expresión y el símbolo perfecto de la vida. La vida es nuestro valor supremo. La vida de los niños debe ser, tiene que ser lo más sagrado para todos nosotros. La alegría y la felicidad de nuestros niños en vida es un deber de todos los adultos de la sociedad. Hoy realizamos un homenaje a la vida. No reconocemos ningún pretexto o excusa que justifique la muerte de nuestros niños. Preferimos hablar de vida sin desconocer la injusta, irracional y absurda muerte de Maximiliano. También nos solidarizamos con la temprana partida del niño Kevin Mauricio Chaverra. Y lamentamos la muerte de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Escuchamos las voces de aquellos que sugirieron no celebrar esta fecha de Halloween. Pero pensamos que la mayoría de nuestros niños quieren estar como hoy los vemos, con su alegría, su dulzura y su inocencia intacta. A todos los niños, disfruten su día. A todos los padres, a cuidar a los niños. A toda la sociedad, a proteger la vida de todos nuestros niños. Para todos los niños que están en el cielo, nuestra oración.